Hola, soy Roberto Sumuano, campeón mundial y les quiero contar acerca de mi experiencia en el taekwondo. Bueno, yo inicie a practicar el taekwondo a los 5 años y medio. Todo fue, iba pasando en la calle con mi mamá y ahí me di cuenta que estaban entrenando esa disciplina tan hermosa como es el taekwondo. Y fue que con mi mamá pedí información para probar una clase. Y bueno, me gustó, entonces desde ahí empecé a practicar. Primero inicié con torneos dentro de mi estado, que es Chiapas. Luego empecé fuera, dentro del país y así posteriormente fuera del país, ¿no? El año pasado tuve la oportunidad de prepararme para ir al mundial de cadetes 2017, que fue llevado a cabo en el país de Egipto. Y bueno, ahí fue donde empecé a echarle muchas ganas, me motivé demasiado para echarle ganas y poder clasificar a ese evento tan importante. Y bueno, fue así como poco a poco fui logrando paso a paso las victorias y así fue como gané mi pase para el mundial. Fue la verdad una experiencia inolvidable, una experiencia que yo siempre voy a tener grabada en mi mente. Una experiencia que sé que no se vive a diario, se vive muy pocas veces. Y bueno, la verdad es que se dio el resultado deseado, que fue una medalla de oro, gracias a Dios. Y pues le seguiré echando. Uno de mis próximos sueños es estar en el mundial juvenil en el 2020, que ya son dos años, pasan de volada. Y me estoy preparando mucho para eso. Ahorita me encuentro yo en el comité olímpico echándole muchas ganas, concentrado con la selección nacional infantil y cadetes. Y bueno, nos estamos preparando para lo que viene siendo un torneo internacional en Dallas, Texas. Y pues vamos a echarle con todo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!